Ladies, bienvenidas al hogar del castigo, mix, lo indestructible, a John Lendela Ghetto, John Wally Brandy, Daddy. Yo tengo una gata que le gusta bien duro y siempre me pide, yo lo sé pero a ella le encanta y siempre me pide más. Y yo tengo una gata que me dice más chulo y siempre me pide, me le meto por debajo de la manta y siempre me pide más. Y yo tengo una gata que le gusta sensual, maravillosamente vos a lo animal, agresivo, bien fuera de lo natural, no me vengas a decir que a ti no te gusta penear. Y sólido, con una mano por atrás, la chica que lo pide agresivo se le da bien sólido y bien duro, maravilloso, fuerte pa' su culo. Y tú no eres la madre Teresa de Calcuta, ni yo el Papa Juan Pablo II, somos dos siendo hijos de la gran fruta, que le gusta vacilar por este mundo. Un par de tragos y pasa media hora, se pone más exploradora que Dora, la leona está buscando a quien mejora, esta soltera y no se enamora. Dale Chévere, sigue tirando en la isla, alcan en Irlanda y capitales de la nueva escuela. Hey, dale Chévere, ponte fresca, fresca y te doy lo que quieras. Ella le gusta agresivo, que la caliente con el gol, tú sabes que no me quito, dale más latigo. A ella le gusta agresivo, que la caliente con el gol, tú sabes que no me quito, dale más latigo. No la ve, no la oyes, ella pide agresivo. Por piso, por piso, por piso. Hey, 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 aguanta. Por piso, por piso. Hey, 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 aguanta. Suelta, suelta, como cabezón de Adidas A la hora de un diéselo ella se pone la pila Ella ronca de espina y encenda bandida Ronca de espina y encenda bandida Suelta, suelta, como cabezón de Tijuana A la hora de un diéselo ella se pone la pila Ella ronca de espina y encenda bandida Ronca de espina y encenda bandida Mola como si fuera gelatina, gelatina Movimiento de culera, gelatina Y si baila como singa conmigo tú estás jodida Hago posiciones que esto nunca he hecho en tu vida Con crema o vaselina Pa' que tu cuerpo se excita con aceite de bebé Pa' que el niño entre bien Sin problemas y molestias Pa' que tu cuerpo se excita, mami, no que le pedazas Como a ti te encanta Oh, 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 oh A ella le gusta así, eh, bien agresivo Que me ponga posesivo, con ella bien positivo Pa' ganarle y darle a los animales Que la tira, la joda, la jale, pa' ahí que eso la pone mal Ya la ampertura, ella está dura, ella te dura Ella pagoa, ella es caliente y veinti aventura Se tira, ya la conoce y anda Un montón de espacios Se calienta con el mar y después va a volar Ella se activa, se apretándola Marroneándola Ella se activa, castigándola En las escenas de la disco parte bicho De los barras bailoteando y no se quita Eso me han dicho Se hay que darle duro, duro Bien, bien, duro, duro Hay nada más duro, fuerte, bien duro Se hay que darle duro, duro Bien, bien duro Hay nada más duro, fuerte, bien duro Ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Ella le gusta agresivo Que la caliente con el amor Tú sabes que no me quitó Oh, dale más látigo Simplemente nos llaman los intocables Joel y Randy Lo que todos le quieren dar Y ninguno se atreve Creepy La maravilla Daddy Cartel coming soon CJ Yanny The Boss Dexter y Mr. Green Ok, el ojento el playa Hasta el día de hoy, papito ¿Quién eres tú? Por eso es que somos famosos Luty Oye, si ustedes son los mejores ¿Por qué no están aquí? Yo no los veo Agresivo DJ Jam Live Music